¡Prepárate para atacar! ¡Selecciona a tu héroe! ¡Mi objetivo es la devastación! ¡Estás en presencia de una leyenda! ¡No son compañías! ¡Miros sueños! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Comenzamos su ataque! ¡Captura el objetivo A! ¡Atravemos! ¡Apatar al ritmo de este compagno! ¡Ahora ves por ellos! ¡Papá! 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 ¡Qué veneno! ¡Muerte no! ¡No sé! ¡La lengua de plata en Mutece! ¡Me encanta ayudar a los demás a triunfar! ¡Tomando este punto! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Capturado! ¡Vamos por la carga! ¡Ambos corazones lanzando! ¡Estoy lacha! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡La fama se conquista! ¡Nos vemos donde queremos! ¡Es el indicador! ¡La vida protege la vida! ¡Estoy quemado! ¡Pongamos la carga en marcha! ¡Esta vez voy en serio! ¡Hay un enemigo aquí! ¡Estoy en marcha! ¡No puedes salir! ¡Los objetivos reales son placeres muy bucados! ¡Los objetivos reales son placeres muy bucados! ¡Nos vemos en marcha! ¡Ataquen a ese enemigo! ¡Estoy en marcha! ¡Estoy en marcha! Tengo una misión. Quítate de mi camino. 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 Qu проблемы. Gracias por ver el video.